Pero el enunciado me dice que va desde 1 hasta 10, pero yo sé que este más random, miren, lo pongamos de vuelta para que ustedes vean, ¿no? Punto, random, escriban, ahí dice, miren, random, paréntesis, paréntesis, no recibe parámetros, es un método, acuérdense. Un método que ya está creado, solamente basta con utilizarlo. Dos puntos, te devuelvo un doble. Por eso yo lo guardo en una variable doble. No te devuelvo un entero, te devuelvo un doble. ¿Entre qué valores? Aquí se lo anoto. Entonces, 0.0 y menores, y vamos a poner menor a 1.0. Bien, eso te está generando, pero el enunciado me dice, profe, yo quiero del 1 a 10. Esos números también está generando la cantidad que yo quiero, pero yo quiero entre 1 y 10. Esos números quiero. O hagamos de cuenta, entre 2 y 10. ¿Sí? Bueno, 1 y 10 o 2 y 10 sería lo mismo. Ahora, pero este profete más random me genera números entre 0.1 y 1.0. No, obviamente nunca va a llegar al valor 10. ¿Sí? Para eso lo que vamos a tomar en cuenta. Esto te genera valores entre estos valores. Entre 0.0 y menores al 1.0. ¿Está bien? Ya lo sabemos. Pero a esto, miren, ¿qué tal si al resultado que me genere, ya sea que va ahí de este intervalo hasta este intervalo, yo lo multiplico por un valor? Y luego lo sumo con otro valor. Miren, aquí yo les voy a enseñar cómo generar valores entre 1 y 10. Miren, aquí yo puse al lado del math random una multiplicación y aquí una suma. Aquí a la, donde está la suma, a la derecha de la suma, vamos a colocar algo. Vamos a colocar el valor inicial. Yo quiero que genere valores entre 1, desde 1. Entonces ponemos 1. Bien. Ahora, ¿qué valor tendría yo que poner aquí? ¿Sí? Aquí iría, vamos a hacer un cálculo, miren. Yo quiero generar valores entre 1 y 10. Este es como si fuera el valor inicial, el 1. Y esto es como si fuera el valor final. Lo que vamos a hacer nosotros es, sumemos 1 más 10, 11. Pero, le vamos a restar 1 a esa suma. Me quedaría un valor de 10. Este 10 es el que vamos a poner aquí. O sea, voy, estoy multiplicando, miren lo que estoy haciendo es multiplicando. El random que me genera por un valor de 10. Y a todo ese resultado lo estoy sumando a 1. De esta manera, el random tendría que ser capaz de generar valores entre 1 y 10. Vamos a probar nuevamente. Voy a poner, pongamos 10 números. Ahora, como verán, los valores han cambiado un poco. Miren, 9.7, 9.1, 7.7, ¿sí? 8.9, 1 punto, ¿vieron? Han cambiado. Hace rato era entre 0, 0, 0 y algo así. 0.5, 0.3 y así iba. Pero ahora fíjense que ha cambiado. Los números como que ya tienen esta parte entera. ¿Sí? Es como que ya está. Está prácticamente entre 1 y 10 ya. Bien, ahí me preguntan, ¿qué pasa si no pongo más 1? Si no pones más 1, vamos a ver cómo se generan los números. Ejecuten esto y prueben. Vamos a probar 5 números. Fíjense, 3, 7, 1 punto, 4.9. Ejecutemos más B. Vamos a poner 20 números. Miren, ahí tenemos 4.9, E, 3.5, ¿sí? 9, ¿sí? 9.6, 0.6, 8. Bueno, esto. Prácticamente lo que habíamos puesto hace rato, ¿sí? No va a llegar hasta el valor 10. O sea, nunca va a tomar el valor 10 así. Porque yo cuando te digo de entre números entre 1 y 10, yo quiero que incluya al 1 y que incluya al 10. ¿Sí? Si ustedes lo ponen así nada más, está bien. Están generando números. Pero hagan de cuenta, miren, el más random entre qué valores genera. El valor mínimo es 0.0. El valor máximo no es 1. Es menor al 1. Porque dicen era menores al 1.0. Entonces hagan de cuenta que esto nunca te va a dar 1. ¿Sí? Entonces, pues lo que estás haciendo es multiplicar el valor que te genera, en el peor de los casos, el menor de todo, 0. 0 por 10, el primer valor siempre va a ser 0. Pero el valor máximo que puede ser sería un 0.9. 0.9 por 10, bueno, nunca va a llegar, por decirlo así, al 10. Capaz que esté próximo, pero el 10 nunca lo van a tomar. Porque esto nunca va a dar 1. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es lo que yo aquí le sumamos un valor. ¿Sí? En este caso le sumo 1. Pero es sencillo, miren. No se compliquen tanto. Valor inicial, valor final. Este va aquí, luego de la suma. ¿Cómo saqué que va el 10 aquí? Sí, solamente sumen estos dos valores. 1 más 10, 11. Pero a todo ese cálculo, réstenle 1. ¿Por qué les restan? Porque no comienza, nunca toma el 1 aquí. O sea, por eso le estoy restando un valor 1. ¿Sí? De esta manera ustedes van a ser capaces de generar valores entre 1 y 10. Vamos a poner 20 números. Sí, miren. Perfecto, ahí está el 10. Para que vean que uno de los valores sí me llegó al 10. ¿Vieron? Ahora, hagamos lo mismo, ¿sí? Pero, yo te voy a pedir de 4. 4 a 10. ¿Cómo sería esta fórmula? Cambiemos. Borremos esto, borremos eso. A la derecha del más, ¿qué pongo? ¿El 4 o el 10? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué va? ¿El 4 o el 10? Aquí. Bien, si dijeron 4 está perfecto. Aquí va el valor inicial. ¿Cómo se calcula este valor final? ¿Qué se pone ahí? Lo que van a hacer es sumar. 4 y 10 me da 14. Pero esto le resto 1. Sería 13. Entonces tendremos que poner un 13 aquí. Bien. Ahí está. Vamos a ejecutar esto. Vamos a poner varios números. 20. Y ahí tenemos. Miren. ¿Dónde está? A ver. Sería entre 4. Bueno, este sería entre 4 y 10, ¿no? Vamos a ver la fórmula aquí. Aquí la tengo. Miren. Para generar valores. Miren. ¿Cómo sacan el valor final? O sea, ¿cómo lo logro yo al valor final? Eso que habíamos visto hace rato. ¿Se acuerdan cómo pusimos de 1 y 10? Era re sencillo. Digo, bueno. Si es un 1 y a un 10 sumo. 1 más 10 me da 11. Por eso yo ponía un 1. Y aquí ponía el 10, el 11 menos 1. Que sería un 10. Así me hemos puesto hace rato. Perfecto. Hasta ahí funciona perfectamente. Genera números entre el 1 y el 10. Por eso ponemos aquí. Y ahí genera valores entre 1 y 10. Bien. Hasta el 10. Miren. Ahí lo incluye al 10. Ahora. Cuando ya te digan en un intervalo, por ejemplo, de 4 a 10. Ahí vamos a usar esto. Miren. Ustedes tengan en cuenta. El valor inicial. Miren. Aquí vamos a hacer un ejemplo. Generar valores entre 5 y 10. Valor inicial. Obviamente es el 5. Lo ponemos tal cual. Pero. ¿Por qué pone 6 aquí? Para cuando ya sea un intervalo que no empiece en 1. Lo que pueden hacer es esta fórmula. Miren. A ver. Lo que vamos a hacer esto. Miren. Sería. A ver. Yo quiero generar valores hasta el 10. Entonces vamos a poner igual a 10. Yo quiero llegar hasta el 10. Perfecto. Entonces pongo igual al 10. Ahora. Al valor inicial. Lo ponen aquí a la izquierda. Que sería un 5. A ese valor le van a restar un 1. Por la fórmula. Al valor inicial. Al valor inicial. Que sería bi. A este valor inicial le restan 1. ¿Sí? Y le van a sumar otro número. ¿Cuál es el número que me falta para llegar a 10? ¿Cuál es el número que me falta para llegar a un valor 10? 5 menos 1 me da 4. ¿Cuánto tendrían que poner aquí? Un 6. Perfecto. Bueno. Intentemos hacer lo mismo con lo que tenemos nosotros. A ver. Nosotros tenemos entre 10 y 4. Vamos a hacer la misma fórmula. A ver. Yo quiero llegar a 10. Sería igual a 10. A la izquierda. Vamos a poner el valor inicial. Que sería 4. Pero a ese valor le vamos a restar 1 por la fórmula. Entonces.